Música Estamos aquí en la clínica de Mediés donde están miles de profesores enfermos y a la señora que dirige, es directora o coordinadora de Mediés se le ocurre porque los pacientes le reclaman a un médico se le ocurre echarle a la policía, a los profesores porque no hay médicos y la gente le está pidiendo médicos me parece el colmo miren esto dos policías a cambio de los médicos que deberían atender a los maestros que están reclamando por su salud este es el único médico que está atendiendo desde esta mañana para más de 100 pacientes de aquí ¿qué le ha dado a hablar? bueno a ver, ¿qué dice usted? bueno, ¿qué le ha dado a hablar? no venimos de patrón no venimos de patrón a escucharla a usted a escucharla a ella que le ha dado la solución a esto es que, a ver, lo de la gente nosotros nos hemos acercado a ella para decirle que es presidente desde las 10 de la mañana juzguen ustedes juzguen ustedes este video gracias inmediatamente y con que no llamó